El cantaor natural de Carmona en la provincia de Sevilla, Paco Moya, se proclamó brillante ganador del 38º concurso de cante flamenco aficionado tras la disputa de la gran final en la sede de la Peña Flamenca Los Amigos del Arte, que registró un gran lleno en esta esperada velada flamenca. Minutos después de recibir el galardón, más allá de las dos y media de la madrugada, pudimos hablar con el ganador. Bueno, pues la verdad que muy contento, muy satisfecho, porque los concursos ya sabemos, pero el primer premio es el que se encuentra más a gusto y más contento. La verdad que yo estaba muy contento antes de dar los premios, muy satisfecho de que yo había hecho los cantes muy bien, y bueno, pero claro que eso ya sabemos que los concursos, aquí ha habido un gran nivel esta noche, ha habido seis cantadores y los seis cantadores hemos cantado todos muy bien, pero bueno, yo he tenido la suerte de que me he llevado el primer premio. ¿Y la mejor malagueña? Y la mejor malagueña, también, sí señor. Donde hay más flamenco, donde se mueve más el flamenco a nivel de Peña, es aquí en Málaga. La final de este concurso, organizado por la citada Peña y patrocinado por el Ayuntamiento de Torremolinos, se caracterizó por el extraordinario nivel de los actuantes, que ofrecieron una magnífica noche, complicando mucho la tarea del jurado, que finalmente otorgó a Paco Moya los 2.000 euros y el escudo de oro de la Peña Flamenca, Los Amigos del Arte, con que está dotado el primer premio de este certamen. La segunda posición fue para Kiki de Castilblanco, que obtuvo un premio de 1.500 euros y placa, mientras que en tercer lugar quedó clasificado Antonio Hayael Jaro. El cuarto lugar fue para Rocío Luna y por último recibieron sus respectivos actésits, en forma de diploma conmemorativo, Jesús Jiménez y José García, el Petro. Destacar que los mejor clasificados en este concurso de cante flamenco aficionado, participarán en el XXIV Festival Flamenco de Torremolinos, que tendrá lugar el viernes 24 de agosto en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias. Es muy importante que la cultura de nosotros siga adelante, y entonces el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo para llevar a cabo esto, tanto el flamenco como la zaeta, y agradecerle que podamos seguir esto con el flamenco. Muy bien, porque está un gran concurso y yo lo respeto mucho, hace dos años me lo traje, me lo llevé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!